¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, en este vídeo veremos leyes de álgebra de Boole, en especial vamos a ver las leyes asociativas. En la caja de información abajo les dejo el link de la lista de reproducción de este tema. Bueno pues comencemos diciendo qué es el álgebra de Boole. El álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales y dentro de esta álgebra sigue una serie de reglas y leyes. Estas leyes son las leyes conmutativas, asociativas y la ley distributiva y como reglas tenemos 12, 12 reglas del álgebra de Boole, así como 2 teoremas de de Morgan. Y bueno, continuemos con la ley asociativa de la suma. La ley asociativa de la suma nos dice que A más agrupación de B más C va a ser igual a agrupar primero A más B más C. Es equivalente sumar de esta manera que de esta, no importa cómo asocies los términos, en la suma da lo mismo. Y bueno, recordemos que la operación suma se da por la puerta lógica OR. Y bueno, la ley asociativa de la suma establece que la operación OR o la suma a más de 2 variables, el resultado es el mismo independientemente a la forma en que se agrupe cada término. Y de este lado tenemos este equivalente. Aquí tenemos la representación de cómo la ley asociativa da lo mismo si lo tenemos así o de esta manera. Recuerden que estas 3 rayitas apiladas significan equivalente A. Bueno, pues primero en esta representación de esta suma, tenemos a la compuerta OR que suma B con C, por eso a la salida de nuestra puerta tenemos B más C, y este B más C se introduce a otra compuerta OR, de la cual se suma A más lo que sale de esta compuerta, por lo tanto tendríamos que sumar A más A más y lo que entra por la otra patita de nuestra puerta OR, que sería B más C. Entonces lo que estamos haciendo en esta última puerta lógica OR, va a ser sumar A más la agrupación que ya hicimos esta suma previamente, de B más C. Y bueno, todo esto es equivalente a sumar primero A más B con esta compuerta OR, que nos da como resultado la agrupación de A más B, y esto se lo introducimos a otra compuerta OR, a la cual a esta se le va a sumar C, por lo tanto aquí sumamos A más B, A más B en la agrupación, más nuestra nueva variable de entrada que es C, y tanto esto como esto es lo mismo, no hay ninguna diferencia entre ellas, y esto se demuestra con la ley asociativa de la suma. Y ahora pasemos a la ley asociativa de la multiplicación. En esta ley asociativa de la multiplicación, tenemos que A por la agrupación BC, que se multiplica B por C, va a ser igual a multiplicar primero AB y el resultado multiplicarlo por C. Nos dice que no hay ninguna diferencia, esta ley asociativa establece que la operación AND, porque recuerden que la puerta lógica AND, hace la multiplicación a más de dos variables, el resultado es el mismo, independientemente de la forma en que se agrupen estas. Y con puertas lógicas se vería así, aquí ocupamos la puerta AND, donde aquí primero hacemos las entradas B y C, se multiplican, por lo tanto en la salida tenemos BC, recuerden que las letras pegadas significan multiplicación, cuyo resultado se va a otra puerta AND, que su entrada tiene otra A, por lo tanto vamos a multiplicar esta A, por lo que entra aquí que es BC, entonces sería A por y la agrupación de BC, y esta operación es equivalente a esta otra, a primero multiplicar A por B, A por B la multiplicamos y tenemos a la salida AB, el cual se mete a esta puerta, que también se introduce a la variable de entrada C, por lo cual vamos a tener lo que tenemos de aquí, la agrupación de la multiplicación A por B, multiplicado por la variable de entrada C, y hacerlo de esta manera o de esta otra da lo mismo, ya que el resultado va a ser el mismo para la suma y la multiplicación. Espero haya quedado claro estos temas, recuerden checar la lista de reproducción en la caja de información, y darle like al vídeo y suscribirse para que vean más vídeos sobre estos, y de aplicación de la algebra de B, gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo, bye!